Por motivos de pago se encuentran suspendidos los torneos recreativos y mayores de 50 años en el barrio La Floresta. Ya en el torneo recreativo están los cuatro equipos, pero estamos esperando que los cuatro equipos se pongan a Paisalbo, ya que algunos de los equipos también se fueron sin pagar, estamos en la crisis del no pago. Entonces ya vamos al plazo hasta la otra semana, ya hay dos equipos que pusieron a Paisalbo, nos faltan otros dos. Y si no, miramos qué sistema buscamos para terminar el campeonato. En el recreativo ya están listos los equipos que disputarán las semifinales del torneo. En el de recreativo hubieron nueve equipos y en el de 50 años hubieron siete equipos. Y claro, 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 bastante los mayores de 35 siempre todavía tienen bastante calidad y corren bien todavía. Por los lados de mayores de 50 años entró en su penúltima fase. Sí, también la otra semifinal es la de 50 años, que también estamos casi en el mismo tema, pero ya se está solucionando, gracias a Dios. De pronto para la otra semana estamos terminando los dos campeonatos. Este fin de semana se jugó la final del torneo mayores de 55 años y estos fueron los ganadores. Terminó el campeonato mayores de 55 años, donde el campeón fue independiente, el segundo vuelve a repetir el segundo puesto, Cerro Porteño, el tercero fue pensionado y el cuarto fue la gloriosa profe. Abiertas se encuentran las inscripciones para el torneo abierto de este sector de la ciudad.